Ya comenzó a desplegarse la campaña de vacunación antigripal en la provincia de Misiones. Un importante trabajo se desarrolla a través del Ministerio de Salud de nuestra provincia, donde intervienen todos los hospitales públicos, los centros de atención primaria de la salud y también los promotores, porque se busca llegar a toda la población objetivo con las vacunas. Muy importante tema, sobre todo para las madres que tienen que permitir que sus pequeños de 6 meses a 24 meses accedan a esta dosis para evitar cualquier tipo de enfermedad. Recordemos que estamos llegando a la época donde prolifera la gripe. Bueno, sobre este tema compartimos información con la doctora Andrea Ronmoser. Se puso en marcha la campaña de vacunación antigripal en Misiones. Con el fin de prevenir las enfermedades respiratorias, se puso en marcha la campaña de inmunización antigripal que se desarrollará en un periodo aproximado a tres meses en todos los centros de vacunación de la provincia, en CAPS y hospitales. Estará destinada especialmente a niños de 6 a 24 meses, embarazadas, de 5 meses de gestación, personal de la salud, mayores de 65 años y quienes estén dentro del grupo con factores de riesgo. Será una campaña intensiva y buscarán abarcar la mayor población. Se recomienda que la población se vacune antes de que comience la circulación viral. Por ello, a partir de este año acordaron inmunizar a aquellas personas que se acerquen inmediatamente a los centros habilitados, teniendo en cuenta que años atrás realizaban la tarea más escalonada. Atendiendo a este tema, en Panorama Informativo visitamos el Hospital Oscar Eugenio Darú y dialogamos con la doctora Andrea Ronmoser. En el día de ayer llegaron las vacunas antigripales con cepas 2018, así que vamos a estar vacunando. Están disponibles las vacunas para toda la población que lo requiera. Voy a volver a repetir, los grupos etarios que deben vacunarse, por favor mamás, encarecidamente le pido que lleven a sus hijos al vacunatorio o dejen vacunar, si es que la promotora está acercándose a su barrio, aprovechar esa posibilidad que tiene. De seis meses a dos años debe recibir la vacuna, debe recibir la vacuna. Si no recibió el año pasado o si recibió una sola dosis, seguramente la promotora le va a estar explicando que van a tener que hacer dos dosis, una en la fecha y una al mes, un refuerzo al mes. Por favor, también pedir a todas las embarazadas, en cualquier trimestre de la gestación, que se acerque, ya sea al vacunatorio del hospital o a cualquier centro de salud de Monte Carlo, va a ser vacunada también. Todas las personas mayores de 65 años no necesitan ni un certificado, pueden acercarse al vacunatorio, a cualquier centro de salud, vuelvo a repetir, pueden también recibir la vacuna antigripal. Las personas de dos años a 64 años con patologías de riesgo, ya sea hipertensión arterial, diabetes, obesidad, patologías oncológicas, oncológicas, cáncer, para que se entienda, patologías respiratorias, asma, broncoespasmos, cualquier patología que el médico le solicite la vacuna antigripal, por favor, con un certificado, se acerca al vacunatorio y va a también ser vacunado. También vamos a estar yendo a los diferentes sanatorios, porque todavía estamos vacunando al personal de salud que debe vacunarse al 100%. Por favor, encarecidamente también a los docentes que están expuestos a muchísima demanda de alumnos, a toda la población en general que necesite y que deba vacunarse, desde hoy puede acercarse al vacunatorio y va a ser vacunado. Las vacunas fueron ya llevadas al Alcázar por la enfermera, también la comunidad de la aldea Perutí también llevó, Caraguatay también llevó, así que por favor, también las comunidades, los municipios de Caraguatay y el Alcázar, de la misma manera pueden acercarse al centro de salud y van a recibir la vacuna. Luego de esta campaña darán inicio al plan contra el sarampión, y se descartó que actualmente se hayan registrado casos de enfermedad dentro del territorio nacional. Y desde ese momento activarán todas las alarmas en el sistema de salud para efectuar un seguimiento específicamente en niños menores de un año que tengan la triple viral, como también en aquellos de seis años previo al ingreso escolar y el personal que se desempeña en el campo de la salud. La vacuna tarda entre una y dos semanas en generar los anticuerpos que protegen de la gripe, por lo cual se recomienda aplicarse las dosis antes de que haya circulación viral de esta enfermedad, lo que generalmente ocurre en invierno. ¡Gracias!